El balneario de Dichato continúa trabajando para cumplir el sueño de convertirse en comuna, por lo cual organizaron una reunión con los dirigentes sociales para fortalecer sus lazos y continuar con este anhelado proyecto. El objetivo principal de la reunión del día de hoy era hacer una entrega de información a la comunidad de los avances que hemos logrado desde enero de este año hasta la fecha, hacer una invitación para el día 6 de julio, en la cual nosotros pretendemos llevar a cabo una asamblea constitutiva para crear esta organización que pretendemos pueda trabajar para elaborar un proyecto que pueda ser presentado a la subde. Hoy día ha sido una reunión más en la cual hemos podido conversar, discutir, escuchar todas las opiniones, respetar todas las opiniones y de esa manera ir formulando y construyendo este sueño, este sueño que de una u otra manera a todos nosotros y que mucha gente comparte, de poder el día de mañana Dichato poder contar con sus propias autoridades. Se ha hecho una reunión anteriores, ha ido un poco lenta la cosa, no ha ido a la altura de lo que se requiera acá en Dichato. Ahora se hicieron algunas planificaciones para seguir adelante. El día 6 va a ir otra reunión, el día 6 de julio, para seguir con esto. De esta manera, el maneiro de Dichato camina hacia una independencia comunal e invita a todos los dichatinos a una próxima reunión a realizarse el sábado 6 de julio. Gracias. 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 Gracias.